Yo empecé ya hace muchos años, allá por el año 59, con un grupo que se llamaba Los Estudiantes, porque efectivamente éramos estudiantes, aunque hacíamos de todo menos estudiar, claro. Nos dedicábamos a la música ya prácticamente las 24 horas del día. A mí me convocaron un día en casa de un chico que se llamaba José Barranco, que era el cantante, con una onda así muy a lo Elvis Presley, y cuando yo llegué allí, me estaban enseñando en su habitación, y bueno, pues estaban enseñando con una guitarra de palo, con un bajo también de estos de palo, y con una caja que era un tambor de estos de turuta, vamos, del ejército, con palomillas, que había que darle a la caja, con mucho cuidado porque si no le dabas a las palomillas, ¿no?